Ay, me voy a morir. Siento que me voy a morir. ¿Y me urge llegar al hospital? Ay, doctor, yo siento que me estoy muriendo lentamente. Todo el mundo a sus puestos. El show comienza en un minuto, señores. El show comienza en un minuto. Llegó el momento de nosotras, niñas. Bájate, 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 bájate. ¡Vaya! Ahí está. Llegó del carro. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oiga! ¡Suscríbete! ¡Vale, guys, get in the car! ¡Vale, go, 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 go! ¡Suscríbete al canal! ¿Martín? ¿Ya están aquí? Sí, de hecho, ya iba a ir a verlos. Quería aprovechar que antes de que entraras decirte algo... Sí, claro, dime. Que pasa lo que pasa ahí adentro, permíteme un segundo. ¿Puedes... ¿Puedes... ¿Sí es? ¿Sí es? ¿No puede ser? ¿Es verdad? Sí, claro, estaré pendiente de las noticias, pero... No entiendo. Sí, así estamos. Está bien. No. ¿Qué pasó? No me voy a asustar más de lo que estoy, por favor. ¿Jessica Beltrán escapó de la cárcel? ¿Cómo que Jessica se escapó, Martín? Eso es imposible. Bueno, es lo mismo que yo pienso. Lo único cierto es que hoy ya no voy a ver que soy aquí. No puedo... No, 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 no entiendo, de verdad. Acompáñame. No, 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 no. Martín, espera. ¿Me puedes explicar entonces qué va a pasar ahora? Nefía y la va a capturar de nuevo. Te lo aseguro. Tú sabes perfectamente que esa mujer suelta es un peligro muy grande. Ella no va a escapar, I promise. Pues eso espero, porque a partir de este momento mi familia queda en riesgo. No, así es, pero por favor no te preocupes. Tienes que confiar. Ahora tienes la oportunidad de verlos o no verlos. A fin de cuentas esta situación te permite tener una puerta de salida. Las series número uno de la televisión hispana están en Telemundo. Historias originales. Actuales. Llenas de acción. Historias inesperadas que todos están comentando. Por eso las noches de Telemundo tienes que verlas. My aunt. Mi persona está limpia. Pobrecita de Misandra, caray. Ojalá la viquecita de Guadalupe me la cuide. Deja de hacer olas. Cuando toca, toca. ¿Cómo se llamó el marco? Rebel. Rebel, ¿qué güey? Rebel Rouser. Rebel Rouser, eso. Porque se ofrende a pronunciar el inglés. Este no es. Y el otro se llama Victorious. Es el de allá. ¿Cómo van? ¿Necesitan algo más? Que empiece el juicio, ¿sí o no? Vea, la señora Virginia, que usted no llega o no ha llegado. No, no ha llegado. Y es cumplida. Voy a mirar lo que pasa. ¿Cómo van? Es que donde esté la arregla. Ahí está. Mira, mira, ya la reviné. Está revivito. Ya se me anda. Todo bien. Pues no sé si aplazarlo o enfrentar esto de una buena vez. Lo que decidas está bien. Bueno, digamos que Jessica no aparece. O que la mata en la persecución. Inmediatamente el juicio se cancelaría. Eso quiere decir que no tendría por qué ver a mi familia. Exactamente. No tendrías que pasar por eso. Y hacerle pasar el dolor de que no te viera en un casero de quista. ¿Qué es tu decisión? Yo sé que es mi decisión, pero ese es el problema. No sé qué hacer. Martín, te lo juro. No sé qué hacer. 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 ¡Suscríbete al canal!